¡Ven, gloria a Dios! 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 de Valdivia, de Osorno, de Victoria, Angol, mandaron muchos saludos. Y la bendición más grande es la que tuvimos aquí con el abuelo del hermano Juan Abello, que hacía varios días que no tenían que afirmar, no se movía mucho. Y ese día cantamos, el día domingo en la tarde cantamos con él, luego oramos y le leímos una porción de la palabra. Y él se levantó, mi hermano, contento, alegre, y tomó la Biblia, no hizo leer una porción de la Biblia. Después mi hermano lo tenía tomado del brazo, me sacó del brazo y quedó bien para ahí. Tiene 88 años. Así que damos gracias a Dios porque después nos despidió. Se paró en la puerta y nos salvó a todos, mi hermano. Amén. Así que las gracias y las misericordias son para Dios, mi hermano. Dios es un Dios grande, Dios es un Dios maravilloso. Ellos son los abuelos que criaron a mi hermano Juan Abello. Así que estamos contentísimos y alegres porque para Dios una oración muy sencilla cambia todas las cosas. Amén. Amén. Le mandé literatura a mi hermano y el pastor, el encargado, no abrió la caja hasta cuando estuvo con todos los hermanos y me mandó una foto de contento, de agradecimiento, como le llegó esa literatura. No sé si la habrán sacado los hermanos o no. Y también hoy día me llamó un hermanito de Nueva Guinea Ecuatorial, del África, que ellos están contentos también escuchando los mensajes a través de la web. Así que les mandamos saludos para ellos. Un aplauso, mi hermano. ¿No hay fotos? Vamos a esperar un poquito entonces. También tenemos un pastor grave, mi hermano, de Tomé, nuestro hermano Pedro Nova. Y vamos a ponernos a vorazgo por él. Porque le operaron del corazón y le dio un infarto nuevamente y está muy mal. Esperamos que Dios les sea bendiciendo. Amén. Yo también hoy día amanecí bastante mal con mi cuerpo porque ayer estuvimos 6 o 7 horas con mi hermano Leo. Estuvimos pasando palos por fuego y aceite y amanecí con una infección estomacal. Así que esperamos que Dios nos ayude. Amén. No tengo fuerza en las piernas, mi hermano. Estoy parado porque no estoy afirmando. Amén. Así que vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias. Te amamos, te bendecimos. Nos ponemos en el lugar de nuestro hermano Pedro Nova, que él ha estado diligentemente, Padre, trabajando con ese grupo de hermanos ahí en la ciudad de Tomé, donde tú un día me permitiste, Señor, estar con nuestro hermano Pastor Belisario Navarro y tú derramaste un amor tan grande sobre mi vida y sentí un cariño tan grande sobre ese lugar que me dieron deseos de colocar un programa radiado. Y colocamos un programa radiado por un año y luego también vimos los hermanos que estaban asistiendo y tú agregaste una familia más, Señor. Y ahora nuestro hermano Pedro ha estado muy mal, Señor. Solamente está en tus manos, Señor. Solamente es tu gracia, solamente es tu misericordia que tú lo saques de esta, Padre. Él ha sido operado y ha vuelto un infarto a venir. Señor, te damos las gracias porque siempre estaremos en tus manos. Sabemos, como dijo tu siervo, perdón, como dijo Pablo, que para él sería beneficioso partir y estar contigo, Señor, pero también para los hermanos estar en la carne es una bendición. Señor, te amamos y te bendecimos porque a veces estamos en los dos lados y tenemos las batallas con nosotros mismos. Señor, pero te amamos y te bendecimos para que se haga tu voluntad, Señor. Yo mismo, Señor, este día, esta tarde, me he sentido tan decaído, Padre. Señor, eres un Dios grande, eres un Dios real y verdadero. Estamos confiando en tus promesas, Señor. Estamos confiando en tu palabra. Señor, te damos gracias porque el día de ayer pudimos estar con nuestros hermanos. Leo, Padre, ahí trabajando en los postes y pasándolos por aceite y hirviéndolos, Señor. Señor, y te damos las gracias porque algo pudimos hacer, Señor. Y te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Nosotros ahora queremos entrar a tu palabra, que tu palabra haga algo en nosotros. Tu palabra que es viva y eficaz y más penetrante que todo espado, filo. Señor, dame gracia, dame fuerza, Señor. Tú dijiste que tú te perfeccionabas en nuestra debilidad. Realmente ahora yo no tengo fuerzas, pero tú eres mi fuerza, Señor. Y en ti estamos confiando, Señor. Y a ti te estamos adorando. Así que te ruego, Padre, que seas tú obrando en gracia y en misericordia. Señor, te damos gracias por nuestro hermano Elmer Galindo de Austin, Texas. Y también por nuestro hermanito, no me acuerdo el nombre, de Nueva Guinea Ecuatorial, que ha mandado muchos saludos, Señor, a los hermanos y las hermanas de este lugar, porque ellos nos están viendo y están contentos, Señor. Señor, también te doy gracias por mi hermano Juan Cortés y esposa, que han regresado a Mendoza y en este momento me han comunicado que han llegado bien, Señor. Bendice, Padre, esa literatura que pasó bien por aduana, ese disco duro, Señor, que se llevaron. Señor, Señor, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, porque tú eres un Dios que siempre estás proveyendo y tú siempre nos estás cuidando. Así que, Señor, somos más que agradecidos, más que bendecidos, Señor. Señor, te damos la gracia por mi yerno, Padre, mi hija, también por nuestro hermano Aníbal y esposa, que han regresado ayer de su viaje al sur. Tú los cuidaste, los protegiste, Señor. Eres un Dios maravilloso y eres un Dios grandioso. Te ruego, Señor, por mi hermano de Osorno, Señor, por esos pleitos que han venido al cuerpo, Padre, que eres tú el único Dios que puede solucionarlo. Señor, trae la paz, la tranquilidad, trae la armonía, Señor. Una sola cosa te pido esta noche, Padre, que tú seas dando sabiduría, tú seas dando entendimiento a mi hermano Parra, Padre, para que pueda orar, pueda aclamar, pueda esperar lo que tú le vas a decir, Señor. Que él no hable porque quiera hablar, que no haya ninguna cosa humana, carnal, que se meta en él, que seas solamente tu Padre. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria y ayúdanos, Señor, en esta tarde, a nosotros para quedarnos de la autopalabra. Te damos las gracias por los hermanos que mañana, algunos van a partir hoy día, Señor, y los hermanos, algunos partirán mañana a trabajar a ese lugarcito que se está preparando. Te damos las gracias también por mi hermano Carlos Busto y esposo e hijos que han decidido vivir allá en la parcela, Padre. Tu gracias sea ayudándonos, Padre, para poder construir una casita para ellos y que tu Espíritu Santo sea guiándoles. Te damos las gracias también por este sitio que el lunes firmamos, Señor, y luego ya está todo finiquitado. Permite que sea de beneficio para la obra en la cual estamos aquí, Señor. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria y ahora permítanos enterrar tu palabra creyendo que para ti no hay nada posible. Tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza, tú eres el Dios que suple toda necesidad. Gracias, gracias te damos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Tiene la foto? Ahí está, toma el asiento un poquito. Es el hermano encargado de Austin, Texas. Ese hermanito me regaló un reloj, mi hermano no tenía con qué pagarme, me dijo la literatura que le iba a enviarle. Y me dio un reloj y yo le dejé también ese flor en Carolina del Norte. Amén. Y ahí están los hermanos que se congregan ahí en ese lugar, de Texas. Contento, miren. Amén. No tenían literatura y Dios le ha provisto. Amén. Amén. Y ojalá Dios nos ayude a nosotros. Amén. He mandado literatura a Carolina del Norte, he mandado literatura a Honduras, he mandado literatura a San Roque, Mendoza. Y damos gracias a Dios que los envíos de literatura que estamos enviando no son de 15.000 pesos, ya son de 150.000 pesos, ¿no? Es puro envío. Vamos. Un disco duro me cuesta 30, 40.000 pesos. Más todo lo que sacamos. Así que gracias a Dios y a ustedes. Se denme una gran bendición. Le damos gracias a Dios. Amén. Le damos la honra. Le damos la honra. Entonces vamos. Bien. Nosotros en el 72 peleamos por un mensaje paralelo. Hoy día tenemos nosotros. Y yo creo que hay muchos que no leen. Amén. Todos los que leen, denle gracias. Amén. Amén. Yo veo a los hermanos, ellos se sienten tan contentos, tan agradecidos, estando en la misma, en el mismo lugar como el hermano de Ewan Boro, en Tóquen, que ahí están al lado, mi hermano. El otro hermano está un poquito más arriba y el otro está más así como viendo costa oeste, una cosa así, mi hermano. Y damos gracias que Dios nos ha permitido entregarles la literatura. Yo creo que debemos ser los más agradecidos. Vamos a leer, mi hermano, Hebreos capítulo 5. Creo que estaré una media horita aquí, no, mi hermano. No estaré mucho tiempo. Hebreos 5. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Porque todo, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. para que se muestre para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado de Dios. como lo fue Aarón. Y así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote el que le dijo tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue traído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino ser autor de eterna salvación para todos que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Señor te damos las gracias te amamos te bendecimos y esperamos que tu amor y misericordia nos da gozo nos da alegría hay contentamiento en nuestros corazones de saber que en el sur tú fuiste grandemente con nosotros permitiste que dos hermanos también fueran bautizados te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza Padre ahora Señor recibir noticias de esta de esta de esta de este continente africano como Nueva Guinea ecuatorial que están escuchando este mensaje y nos están viendo nos trae alegría Señor permite Señor que ellos no vean nuestros errores sino que vean tu palabra Señor porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de los filos Señor te amamos y te bendecimos sabiendo Padre que ahí en Mendoza nuestra hermana Silvia Quiroga está escuchando este mensaje Padre está sintonizándonos Señor nuestros hermanos de Lanco quizás Valdivia quizás también nuestro hermano nuestra hermana Frecia Ávila Benítez ahí en la ciudad de de Copiapó quizás también nuestro hermano nuestro hermano de 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 del Salvador Padre que se bautizó aquí Padre y su familia esté oyendo la palabra Señor te damos las gracias porque tú eres un Dios que nunca nos ha dejado nunca nos ha desamparado y cualquier lugar también nuestro hermano Juan Carlos me ha comunicado que los hermanos de Corral de Piedra algunos viernes y domingo también están conectados Señor así que mandamos saludos para todos esos lugares y estamos contentos y agradecidos porque queremos siempre quedarnos del lado de tu palabra y todo lugar que estuviera viéndonos y aunque quizás Señor nuestra hermanita de de Houston Texas nuestra hermanita Señor de Marina Sante Señor de este lugar de Chiapa nuestra hermanita también recuerdo su nombre que ya siempre están escuchándonos Señor nuestra hermanita de Georgia también Señor tú eres un Dios grande tú eres un Dios real y verdadero permite que nosotros aquí en este lugar nos sintamos los más agradecidos Señor que a través de esta sonda del internet puede llegar tu palabra a tantos lugares como nuestro hermano de Uruguay nuestro hermano Jorge nuestra hermana Viviana que son una congregación que están oyéndonos Señor Señor seas tú bendiciéndolo a ellos Señor te amamos te bendecimos te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria a nuestro hermano Samuel también de Paraguay con su congregación que están oyéndonos Padre eres tú un Dios grande eres un Dios real y verdadero Señor ahora permite Señor que los hermanos que nos han venido si nos están sintonizando esta noche Padre seas tú bendiciéndole a cada uno de ellos te amamos y te bendecimos y no dejaremos de darte las gracias porque tuya es la gloria tuya es la honra nosotros no somos nada sin ti Padre tu palabra dice sin mi nada podéis hacer y estamos aquí parados y hemos podido hacer algo Padre es por tu gracia Padre es por tu amor Señor bendice Padre y ayuda que mi hermana Cecilia que está presente Padre ayuda a su esposo que ha muerto su hermano Padre no lo han entregado lo tiene en la morgue eres tú el Dios grande el Dios real y verdadero ya él tenía sentencia Señor que no podía volver a tomar por su cirrosi Padre pero desgraciadamente pasa que cayó y se anduvo cayendo golpeando Padre eres tú un Dios grande eres un Dios real y verdadero aunque algunas veces asistió a aquella reunión pero Señor te lo encomendamos en tus manos porque tú eres un Dios que nunca ha fallado tú eres un Dios real y verdadero Señor lo que él haya recibido lo que él haya creído Señor que en este momento Señor en el momento que estaba pasando por esta cantidad de golpes que tuvo que él se haya podido encomendar en tus manos y tú lo hayas recibido Señor y tú lo hayas perdonado Padre porque tú eres un Dios lleno de gracia eres un Dios lleno de misericordia en el último minuto puedes perdonar a un pecador a un pecador arrepentido así que te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Amén ¿Cuántos dicen Amén? Amén esperamos que Dios en su gracia nos sea ayudando Amén nosotros somos los más agradecidos porque la palabra de Dios dice sin mí nada podéis hacer Amén ¿Cuántos lo quieren hacer? Amén Amén han venido esta tarde creyendo dice su siervo los hombres han querido cambiar la palabra han querido cambiar la manera que él la dejó establecida pero no hay ni un hombre en esta tierra que pueda cambiar lo que Dios dejó establecido él lo estableció seis mil años atrás y nadie lo va a cambiar dice por lo tanto cuando Dios hizo un remedio para que el hombre fuera salvo en el huerto del Edén ellos trataron de mejorar su remedio a través de seis mil años y nunca lo han podido alterar Amén él lo hizo sobre la base de la sangre derramada hemos tratado de traerlos a Cristo denominándolos hemos probado todo tipo de sistemas pero todos han fallado Amén solo hay un lugar que el hombre puede tener base de interés mutuo y de adoración y eso es bajo la sangre derramada de Jesucristo ¿cuánto lo crees? Amén él dejó un tipo porque cuando su hijo falló cuando su hijo se quedó al lado de su esposa y la perdonó Dios tuvo que matar un animal inocente y cubrir ese pecado Amén él tenía que haberlos muerto haber terminado pero fue movido a misericordia dice y Dios tomando su palabra lo vistió y mientras que ellos están quizá llorando afligidos apretados la sangre en un mensaje dice corriendo por su cuerpo de ese animal inocente que había sido muerto mi hermano yo lo estaba colocando sacándolo del huerto y colocándolo bajo una condición el hombre ha querido cambiar eso y no ha podido cambiarlo por lo tanto cada hermano que está aquí no hay remisión de pecado sino bajo la sangre derramada de Jesucristo no hay un hombre que pueda tomar otro lugar solamente es el Señor Jesucristo ¿cuántos lo creen así mi hermano? Amén ve y eso es bajo la sangre derramada de Jesucristo ha sido de esa manera desde el principio porque él no puede él él no lo puede cambiar siempre en la sangre ¿cuántos están contentos por eso? ¿a ustedes le dieron este folleto? ¿ahora cuánto lo leyeron? ¿está aquí? Amén hoy día con mi cuerpo malo y decaído empecé a leerlo y no aguanté mucho después de tomar el otro y estuve ahí mi hermano en una batalla dije bueno si es de Dios le voy a tocar este poquito amén ojalá Dios le esté ayudando amén gloria al Señor entonces Dios dejó una manera y el hombre no la puede cambiar amén amén si Dios dejó una manera el hombre ¿por qué trata de aliviar el plan de Dios si es bajo la sangre derramada? amén siempre en la sangre la sangre y hoy en día cuando pensamos que somos diferentes del otro hombre y demás simplemente eso no funciona todavía debemos aceptar esa base de la sangre derramada amén y por lo tanto cuando Dios fue llamado a venir a la escena para sanar a un hombre él lo sanó a un hombre sobre la base de su fe amén tiene que usted tener fe en Dios que Dios es el gran sanador y cuando él es llamado a venir a la escena otra vez él sanará al siguiente hombre de la misma manera Dios no hace cosas diferentes amén el hombre creo que hoy día o ayer de una pasada estaba mirando enlace un tal un hombre llamado Maldonado y hacía pero maravillas con hablando y conversando y hablando de la sanidad entonces cuando uno ve a un predicador ve a un pastor tomando una gloria que no es su gloria porque la gloria es del Señor Jesucristo y haciendo malabarismo y tremendas congregaciones hermano nosotros debemos que Dios nos ayude para que siempre usted y yo le demos toda la gloria al Señor Jesucristo amén no hay ningún hombre usted que lo pueda salvarlo no hay ningún hombre que usted lo pueda redimirlo no hay ningún hombre que lo pueda sanarlo solo es el Señor Jesucristo amén sea profeta sea pastor o hijo profeta no hay nadie que usted lo pueda sanarlo todo en base a su fe usted está sentado aquí esta tarde y viene creyendo en fe usted no viene por estar sentado solamente usted viene para que Dios le ayude y usted viene creyendo y tirando usted no viene confiando en mí usted tiene que ir confiando en el Señor Jesucristo amén si yo vengo débil vengo todo hachacoso Dios me sacará un rato todo lo hachacoso y hablará mi hermano amén porque el dijo que en nuestras debilidades el se iba a perfeccionar amén yo podía haber mirado mi debilidad esta tarde podía haber mirado que no tenía ni deseo de caminar y él me quedaba acostado en la casa o en el sillón en el patio estaba ahí estaba en la hamaca acostado en la tarde cuando llegó nuestro hermano Juanabello me traía unos regalos del sur y yo podía me quedado ahí mismo pero aquí estamos estamos confiando que él es nuestro gran sanador ¿cuántos lo quieren así mi hermano? amén no hay ningún hombre que se pueda sanar amén es Dios que nos sana amén así que ustedes tienen que tener fe ahí sentado yo tengo que tener fe para creer que Dios va a hablar y usted tiene que tener fe para creer que Dios le va a hablar así que estamos iguales amén amén tiramos nuestra fe al campo de batalla y Dios algo va a hacer amén gloria a Dios y hoy día dice cuando pensamos que somos diferentes del otro hombre y demás simplemente eso no funciona todavía debemos aceptar esa base de la sangre derramada amén y por lo tanto cuando Dios fue llamado a venir a la escena para sanar a un hombre él sanó a un hombre sobre la base de su fe ahora puede que usted no esté enfermo del cuerpo puede que esté enfermo de la mente amén ¿cuántos lo creen así? puede que hay un demonio que se ha metido en la mente y no lo puede sacar entonces está enfermo amén Dios el gran sanador lo sacará afuera estaba mirando el mensaje que mi hermano de la guinea ecuatorial estaba oyendo la más grande batalla lo estuve escuchando un rato en la mañana y decía el hermano branca dijo si usted rompe rompe ese 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 no no es hielo hermano rompese esa cáscara el pajarito amén dice va a romperlo así dice el señor amén gloria a Dios porque puede que usted esté ahí dentro de esa cáscara amén el diablo lo tenga presionado pero dice usted aplique así dice el señor amén gloria a Dios estas palabras hay un diablo que lo está molestando amén así dice el señor amén yo voy a ser más que vencedor amén que significa que usted está creyendo en fe que Dios es el gran sanador amén porque sabe que saliendo afuera va a ser libre amén amén hermano branca cuando rompe ese 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 pajarito rompe el huevo y ya toma aire ya no es el mismo es como decir si usted experimenta algo sobrenatural en su vida ya no es el mismo ya hay un cambio ya usted sabe que la palabra de Dios no es carnal no es mental es sobrenatural amén y siga siga picando siga picando así dice el señor amén amén tiene problema así dice este diablo tiene que salir hoy porque he venido para que él sea el vencedor mi hermano entonces estoy enfermo de mi mente sobre la base de esa fe que usted va a tirar esa fe al campo de batalla usted no se está mirando a sí mismo usted va a mirar la fe y Dios va a hacer la obra hay alguien que tiene problemas esta tarde yo tengo hartos problemas amén si usted no tiene ninguno denle gracias a Dios amén amén creo que Dios le ayude mi hermano Dios le dé gracias si usted no tiene ningún problema oren por su hermano que tiene problemas oren por mi mi hermano tengo hartos problemas los hermanos de Osorno me están llamando otro hermano acá para ver problemas de una cantidad de cosas mi hermano y Dios nos dé gracias Dios nunca ha fallado Dios siempre nos va a guiar amén pues si está enfermo él es gran sanador puede que esté enfermo de la lengua amén puede que cualquier cosita estalla y lanza la chorrera hacia afuera como la iglesia bautista o aventista muestra que cuando una persona está hablando enojado están saliendo serpientes culebras que está envenenando a todo medio mundo es porque no tiene control amén llegó se largó mi hermano le dio la rabia me contaba hoy día un hermano que un varón lleno está lleno de eufórico de rabia corría de lado a lado puro gritando y así son mucha gente muy arrasco mi hermano para allá y quieren causar que todos lo admiren son son demonios mi hermano amén oh Dios nos ayude Dios nos dé gracia el gran sanador está aquí mi hermano quiere ser sano y por lo tanto cuando Dios fue llamado a venir a la escena para sanar a un hombre él sanó a un hombre sobre la base de su fe y cuando él es llamado a venir a la escena otra vez él lo sanará al siguiente hombre de la misma manera amén él sanará al siguiente hombre de la misma manera o él actuó mal si Dios sanó a un hombre alguna vez porque él creyó luego el siguiente hombre lo llama con el mismo tipo de fe no hay dos tipos de fe hay solamente una fe amén amén lo cree Dios está obligado a hacer lo mismo para el siguiente hombre si no él hace acepción de personas y actúo amar la primera vez así que ven ustedes regresen regresen a la palabra yo yo lo creo con todo mi corazón cuánto quieren regresar a la palabra cuánto quieren regresar a la biblia y darle la gloria darle la honra amén amén no hemos sido ni hemos sido llamados para darle la gloria a un hombre ni a una iglesia ni a un diácono hemos sido llamados para darle toda la gloria a nuestro pastor y quien es su pastor hermano amén quien es su pastor Jesucristo dice que él no ha vuelto al pastor y obispo de las almas y ese es Jesucristo no hay un hombre ahí que puede meterse solo es Jesucristo amén la biblia es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios yo yo creo que algo o está correcto o incorrecto uno no puede estar en medio no hay tales males o buenos cristianos ustedes han oído ese comentario pero no hay tal cosa o uno es cristiano o no es cristiano amén ah porque me resbalé estoy a media no es cristiano o no es cristiano es mundano o es cristiano amén no hay término medio aquí o estás frío o estás caliente pero Dios aborrece al creyente tibio amén cuánto lo creen amén dice mire hermano espero que Dios me dé fuerza y de la única manera que uno puede ser cristiano es naciendo de nuevo del Espíritu de Dios amén ese es el único remedio amén bajo la sangre del Señor Jesús amén el único remedio que hay para usted y para mí amén para no hablar mal ni enojarnos es venir bajo el remedio amén de nacer en el Reino de Dios amén bajo la sangre derramada del Señor Jesucristo amén ya no le gustó mucho amén porque naciendo en el Reino mi hermano tú vienes aquí creyendo que lo que Dios hará para Él no hay nada imposible amén amén ven y de la única manera que uno puede ser cristiano es naciendo de nuevo del Espíritu de Dios y ese es el único remedio que es bajo la sangre del Señor Jesús amén y cuando confiesan sus pecados a Dios amén amén y obtienen el perdón de Dios entonces usted no es un pecado amén el que es nacido de Dios no practica el pecado amén amén si lo comete no es voluntariamente el que tributa este culto limpio una vez no tiene ya más conciencia de pecado por ejemplo el Antiguo Testamento la sangre de toros y machos cabríos solo cubría el pecado no lo quitaba pero la sangre de Jesús lo quita lo divorcia y ya no queda nada amén amén por ejemplo mi madre acaba de partir al cielo hace unos cuantos meses yo estaba parado justo a ella cuando ella partió y ella llegó a tal punto que no podía hablar yo dije madre si todavía me puedes oír si Jesús todavía es tan dulce para usted mientras está muriendo como él lo fue cuando estuvo viviendo y en las reuniones si usted no puede hablar solo parpadee muy rápido yo sabré que usted está diciendo sí y ella parpadeaba sus ojos las lágrimas simplemente rodándole por su rostro y ella partió para encontrarse con el Señor y yo bauticé a mi propia madre hace como 30 años yo solo era un jovencito predicador y ahora miren cuando ella trataba de quitar una mancha de mi camisa cuando ella era un muchachito hace muchos años ella solía tratar de conseguir petróleo o algo así y quitar la mancha y realmente ella nunca quitaba la mancha ella solo lo hacía un poco más grande no se mostraba tanto en un solo lugar pero así como eso es todo lo que tenía en que trabajar comparemos ahora eso con la sangre de machos cabríos y ovejas por el pecado solo era una proposición ciertamente pero no llegó a cabo la obra suficientemente porque era la sangre de un animal y cuando la célula de sangre era rota del inocente ven la vida del cordero no podía regresar sobre un humano porque no tenía alma solo era un animal pero cuando Jesús vino y esa célula de sangre fue rota la vida de Dios mismo vino sobre nosotros y somos hijos e hijas de Dios con su naturaleza amén ahora bien hoy día si me mancha mi camisa mi encantadora esposa ella solo va y consigo algo de esto aquí que llaman blanqueador o clor clor ve lo pone allí y todo desaparece solo pensemos de una de una gotita de tinta una gotita de tinta negra miren esa tinta negra fue fabricada por alguna razón y es un color y realmente solo hay un color todo el resto de ello proviene de ese y ese color es el blanco pero ahora ese color no conozco las sustancias químicas de esto pero digamos esto que tuvo que haber comenzado de una creación porque eso es lo que es tuvo que ser hecho por un creador un creador tiene que crear una creación y esta gotita de tinta miren desciende por ejemplo es es con un propósito ahora esa gotita de tinta puede escribir Juan 3 16 y perdonar mis pecados o esa gotita de tinta puede firmar mi orden de ejecución para invitarme o para enviarme a la horca es con un propósito pero quizás si esa gotita de tinta miren con todo su colorante en ella cae en una tina de blanqueador que le sucedió al color ahora solo piensen que le sucedió a ella uno nunca la volverá a encontrar el agua que estaba en la tina la fórmula de H2O todavía está en el blanqueador su agua se convierte en que pero digamos si el color comenzó con el principio se convierte quizás como en un vapor o en un gas y ese gas miren esa no es la fórmula si da la casualidad que haya alguien aquí que contienda o que entienda esto solo lo estoy decidiendo para que ustedes sepan de lo que estoy hablando digamos que hubo que regresó a átomos o moléculas y la molécula regresaron a los átomos y digamos a la molécula a la molécula 469 o a la 697 produjo al negro si hubiera sido 696 hubiera resultado rosa y demás y regresando átomos algo tuvo que determinarlo en el principio lo que iba a ser pero una vez que cae en este cloro aquí regresa hasta el principio pasando por toda esta molécula todo átomo regresando a su creador amén bueno eso es como nuestros pecados negros cualquiera cosa que esté fuera de lugar ahí Dios la puede sacar la otra una vez confesado o sea que usted reconoce que es un pecador que usted reconoce que ha fallado que usted reconoce que habla mal que usted reconoce que tiene malos pensamientos eso es confesar pecados amén ve una vez confesados en la sangre de Jesucristo son olvidados amén no hay más pecado lo absoluto están libre de pecado y no hay nada de pecado no es porque ustedes 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 lo merecen sino debido a la gracia de Dios que ustedes son cuando el hombre pecó el cruzó un gran abismo entre él y Dios y dejó no hay un camino para regresar pero Dios estaba lleno de misericordia amén y él aceptó un sustituto y un cordero fue ese sustituto hasta que vino el cumplimiento del tiempo cuando el Dios se hizo carne para quitar el pecado y ahora ni siquiera hay un abismo allí en medio un hombre y Dios llegaron a ser padre e hijo no hay pecado en lo absoluto él los pone en el mar del codo del oído y ya ni siquiera los puede recordar mire lo que hace de mí y de ti cuando confesamos con el corazón una vez cae en el cloro de Dios y nunca más habrá deseo de mentir nunca más habrá deseo de engañar me están escuchando todo nunca más habrá un deseo en nuestra vida de quitarle la mujer al prójimo estoy hablando del hombre nunca una mujer le va a quitar el hombre a esa hermana porque Dios saca todos los deseos pero hermano Flores pero porque algunos hermanos o hermanas que en nuestra congregación todavía son picaflores es que ellos no han confesado es la sangre del Señor viene a la reunión escucha la palabra pero no hay vida hermano Flores porque algunos hermanos algunos hermanos mienten todavía falta algo que Dios tiene que sacar toda mentira Dios tiene que sacar todo engaño amén oh Dios no ayude Dios no dé gracia Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos hay cosas que no se pueden decir a veces de este lugar hay cosas que la omitimos por respeto a los creyentes entonces el hermano si vea algunas cosas a veces que no están bien dirá diga bueno porque el hermano fue lo está haciendo de esa manera o porque los diáconos están haciendo de esa manera tiene que haber algo amén no juzgue antes de tiempo cálmese tenga calma amén recuerde que aquí estamos todos parados ante Dios mi hermano y ahora está hablando de mentiras el hermano Flores y quizás ni sabe lo que está hablando si sé lo que estoy hablando hermano pero quiero decirles que a veces hay cosas que lo omitimos no todos tenemos capacidad para oír un día había un hermanito aquí en la iglesia que era homosexual y y era homosexual porque él era explotado hacía la labor de mujer y él tenía que pagar para para tener sexo y él venía arrepentido y estuvo un buen un buen par de años conmigo hablando y conversando y un día dijo ya no aguanto más lo voy a confesar no 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 lo hágale que yo los hermanos no están preparados para saludar a un homosexual no están preparados para saludar a un hermano con sida porque les traje como no tienen la capacidad para creer que en ellos está la palabra amén amén no tienen la capacidad para perdonar entonces cuando mi hermano yo me descuide y se levanta aquí y se pone a confesar los hermanos habían varios que ya no lo saludaron ya no lo miraron también porque en el cuerpo se ve cara pero no se ve corazones amén o Dios no ayude y una vez le dije a un pastor un predicador esta comida la hizo tal persona y bueno ¿por qué no me lo dijiste porque esa persona todavía no había salido de la homosexualidad y a veces van y comen cualquier restaurante no saben quién se las preparó a veces nosotros somos muy legalistas que Dios nos ayude por eso que el profeta también al final tuvo que cambiar una copa y puso varias copas ¿por qué lo habrá hecho? ¿por qué hermano Flores cambió de una copa a varias copas en la cena? es porque hay cosas que no todos tenemos la capacidad de oír amén amén no juzgue ante el tiempo ni hable tiene que haber un propósito amén oh que Dios nos ayude amén a mí me costó un mundo salir de la copa conversando con los diácones y todo mirando mensajes del profeta que él también un tiempo cambió tiene que haber un propósito amén que Dios nos ayude nosotros no tenemos la capacidad a veces para perdonar para ponernos en el lugar del pecador dice su siervo ahora nosotros no podemos hacer eso somos humanos nosotros podemos perdonar pero no podemos olvidar pero Dios es infinito y él es tan grande que él puede absolutamente olvidar que ustedes aún lo hicieron cuantos lo creen amén muchos decimos creer en Dios muchos decimos creer haber nacido en el reino pero no tenemos capacidad de poder perdonar amén pero él no miró nunca nunca él miró lo que fuimos él miró lo que él había predestinado él no te miró a ti si tú te acostaste con un hombre él no te miró a ti si tú te acostaste con una mujer él no te miró a ti si tú fuiste borracho él no te miró a ti si fuiste un idólatra él no te miró a ti si fuiste un hechicero él miró que tú viniste te arrepentiste y confesaste tus pecados amén y estás aquí luchando peleando la buena batalla porque quieres ser mejor cada día en este cuerpo pero en este cuerpo va a ser muy difícil que lleguemos a la perfección porque Dios tiene que bajar mi hermano y es sacar el pecado que está en nosotros amén amén ve y él es tan grande que él puede absolutamente olvidar que ustedes aún lo hicieron piénselo usted ni siquiera pecaron y vuelve a poner a un hombre allí en la presencia de Dios como su padre y usted es su hijo somos hijos y hija de Dios ahora no que seremos ahora somos hijo e hija de Dios pero no por lo que dice el hermano es por lo que tú lo que Dios hizo por ti tuviste tu redención y confesaste y creíste amén y estás aquí luchando quizás lleve un año lleve 20 años lleve 30 años lleve 40 años lo que sea estamos creyendo que el que comenzó la buena obra es la paz amén ellos no están mirando a sí mismos están mirando lo que la palabra dice yo también estoy mirando lo que la palabra dice amén amén uno mira al hijo mira a la hija lo que están haciendo pero no mira lo que Dios hizo por ellos ahí está la cosa mala que Dios nos ayude Dios traiga un genuino arrepentimiento amén amén gloria a Dios un hermano no quería cenar porque hemos cambiado las copas lo dejé pasar un tiempo y vino un día me conversó le dije ¿sabes tú por qué? ¿por qué no te preguntaste? a veces el pueblo no está en condiciones de saber año atrás llegó una familia llegaron de Brasil los tres y venían los tres con SIDA yo no le dije a nadie que tenían SIDA porque yo estoy creyendo que hay un Dios que puede sacar el SIDA amén amén no me importa que usted diga que es sucio haga lo que usted piense pero para Dios mi hermano es un alma es un alma y si yo veo a ese joven que ha sido homosexual y puto y lo que quiera y yo lo encuentro en la calle lo saludo mi hermano y no no va a tener vergüenza de él mi hermano pero usted lo saludaría conversaría con él oh Dios no ayuda a nosotros oh Dios no dé gracia amén pero miraron al Señor cuando quedó solo y pasó al frente y estaba conversando con una prostituta imagínense cómo estarían ellos miren los mandó a comprar y él se pasó allá Dios sabe lo que él tiene que hacer bendito y yo si Dios te dice párate y le estuviera hablando a una prostituta en la calle y usted pasaba miren hermano fue miren se está descarriando ayúdanos mi Dios misericordia porque nosotros juzgamos primero vos un día le dijo el hermano Blanca si tú me quieres tanto y me adoras tanto y viniera una mujer y me abrazara que harías tú y luego si esa mujer viniera y abrazara a Jesús ¿qué harías tú? a ese condenamos primero y nos salimos fuera del lugar por eso que fallamos porque juzgamos con la mente o juzgamos con nuestra propia mente por eso que todavía le habré debemos esforzarnos por tener la mente de Cristo mensaje Cristo revelado en su propia palabra dedicado al año 65 debemos esforzarnos no por no por tener nuestra propia mente debemos esforzarnos por tener nuestra propia mente de Cristo que Dios cambie mi mente ¿lo crees? ya me estoy sintiendo mejor mi hermano así que Dios le ayude Dios le dé gracia amén yo doy gracias a Dios mi hermano que a veces he llegado con niñas a la casa mi hermano y mi esposa nunca se han enojado he llegado con niñas donde hermano Quijada que la he encontrado en la calle y le he dicho hay un solo lugar que te puede ándate conmigo y ese pastor nunca ese grupo me empezó a tomar quiero que me entienda mi hermano pero si ustedes me lo han visto con ella ¿qué habría usted pensado? si aquí a la una y media de la noche el año setenta y dos setenta y tres setenta y cuatro hermano Chicho conoce como esta este barrio una niña la encuentro y me dice caballero me perdí y adonde vive en Puente Alto y tomé la micro equivocada ¿qué hago? le dije no puedo hacer nada ándate conmigo para la casa y de ahí me fui caminando de la palmera hasta la casa con ella ¿qué habría pensado que usted me la ha visto caminando a las dos de la mañana con una niña? ¿qué habría pensado usted llegando con una profesora a la once y media de la noche donde el hermano quejada y diciendo que preparara una pieza para esa niña a veces juzgamos oh Dios nos ayude ¿usted cree que Dios va a colocar como dice Manobranja una oveja al lobo? ¿él sabe a dónde la va a colocar? amén ¿usted cree que Dios va a ponerle una niña a un picado de la araña? o a uno que no ha vencido su sexo o a uno que siempre está pensando la maldad ¿usted cree que le va a colocarle un corderito a un lobo? amén por más a veces juzgamos mal que Dios nos ayude que Dios nos dé gracia amén Dios el mismo de ayer de hoy por los años yo estoy contento hoy día vamos ya estamos gordeando ya los 47 años y medio con mi esposa que ella no ha sido celosa en cuanto que yo la engañe con alguien pero si mañana mi hermano se consagra como historia mi hermana Cecilia o si mi hermana hablase y encontrara un caballero en la noche que está perdido y lo llevara para la casa que pensaría mi hermano ay ay tatita cuando un día Dios me dice sal para afuera y salgo para afuera y ahí estaba un caballero un caballero que lo conocía algo no había tenido nunca mucho compañero con él y le dije yo que le pasa solamente quiero matar a mi esposa esta noche porque yo sabía porque había visto a su esposa con otro uno se hace el tonto y empezó a hablar empezamos a conversar le dije mi esposa me lo lleva a la casa prepárale prepárale una sopa es que no hay sopa ¿qué te queréis? no la esposa prepara sopa no es como algunas que al tiro contestan ya estoy mejor ya no siempre tenemos desconfianza miramos según las caras amén que Dios cambie nuestra amén ¿cree que Dios lo puede cambiarlo? Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos Dios el Dios real Dios es un Dios verdadero estamos aquí peleando la buena batalla pero no para que desconfiemos el uno del otro y si algo que estamos haciendo que a usted no le parece raro tiene que haber un propósito amén amén Dios nos ayuda a todos nos ponemos de fiebre padre te damos gracias estamos aquí en tus manos señor estamos para darte gracias realmente tenemos que reconocer que no somos lo que debiéramos de ser pero anhelamos ser señor lo que tú predestinaste en nosotros así que te ruego por los hermanos por las hermanas aquí padre de un motivo de otro motivo seas tú ayudándonos señor seas tú aparejando nuestras vidas seas tú glorificando padre este nombre que es sobre todo el hombre que cada hermano cada hermana padre donde quiera que tú lo has colocado padre si hay una conciencia clara padre si no hay ningún pecado escondido señor tú nos guiarás señor tú nos vas a ayudar padre porque tú eres un Dios que nunca nos ha dejado padre tú eres un Dios que nunca nos ha abandonado señor tú siempre te has perfeccionado en nuestras debilidades porque tú no has constituido sacerdotes señor pero sacerdotes con debilidades con problemas porque ningún verdadero sacerdote va a tomar la gloria tuya padre va a darte toda la honra toda la gloria a ti padre así que padre si algún hermano ha venido enfermo sánalo padre sánalo de cuerpo de mente y espíritu padre tú eres nuestro gran sanador padre hoy si alguna cosa estuera escondida que mi hermano mi hermana lo confiese padre lo confiese y la sangre de Jesucristo lo limpiará padre lo sellará con tu Espíritu Santo gracia gracia denle gracia mi hermano denle la gloria denle la honra denle la alabanza a él mi hermano amén oh aleluya alabado sea tu nombre aleluya crucifica nuestra nuestra boca padre crucifica nuestros pensamientos crucifica nuestras manos padre para que cuando tengamos que conversar no haya maldad padre no haya pensamientos oscuros sino que esté la claridad de tu palabra padre que el amor de tu palabra esté fluyendo en nosotros te amamos y te bendecimos padre oh te damos la gloria te damos la honra padre te damos las gracias aleluya gracias gracias alabado sea tu nombre amén 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 aleluya amén amén gracias gracias aleluya cada hermano cada hermana conoce en su vida padre sabe en el campo de batalla que están oh aleluya gloria 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 los agradecidos, tuya la honra, tuya la gloria, tuya la alabanza, aleluya, aleluya, el gran sanador está aquí mi hermano, sana mi alma, sana mi cuerpo, sana mi espíritu, oh yo quiero esa sanidad tuya Padre, de cuerpo, alma y espíritu, aleluya, quiero sentirme libre Padre, oh libre, libre Padre, gracias, gracias, amén, amén, aleluya, gracias, gracias Padre, que nada nada lo tormente, hemos nacido para ser libre, libre de cuerpo y alma y espíritu, aleluya, 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 gracias, gracias Padre, amamos y bendecimos de todo, oh aleluya, gloria Dios, gracias, gracias Padre, oh te amamos y te bendecimos, aleluya, gloria Dios, amén, 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 am Amén, tu propia mente, Señor. Oh, aleluya. Gracias, Padre. Oh, aleluya. Por la última reunión del año hablamos, Señor, tu propia mente. No nuestra mente, Señor. Queremos que este 2017 cambie nuestra mente. Cambie nuestra manera de ser, Padre. Que nos haga genuinos adoradores. Reales creyentes. Firme, parado. Sobre la roca que es Jesucristo. Nada, nada nos moverá sobre la roca. Esa roca o esa confesión de roca que es Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Aleluya. Amén. Gracias, gracias. Aleluya. Recibe tu pueblo, Padre. Recibe tu gracia. Que cada creyente ha venido por ti. De la gracia. Aleluya. 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 No hay más que contento, Señor. No hay más que agradecido. Porque no tenía deseo de hacer nada esta tarde, Padre. Y tú ha bajado mi vida, Padre. Tú ha venido a hablarme mi vida, Señor. Te doy gracia. Te doy gracia. Oh, te amamos, te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria. Recibe tu pueblo. Recibe los creyentes que han venido. Recibe la hermana o los hermanos que han venido por primera vez esta noche, Padre. Recibe en tu reino, Padre. Que ellos tengan una verdadera confesión de roja, reconociendo, reconociendo que sin ti nada somos. Aleluya. Amén. Gracias. Gracias. Aleluya. Gracias. 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 Y un hermano, una hermana, mientras que estamos orando, clamando, dando gracias, que tuviera algo contra un hermano o una hermana, vaya y ábrele a su hilo. Que le perdone. Porque ha pensado mal. Que no haya nada que no estorbe. Para que el domingo lleguemos aquí, Padre. Y jubileo sea bajando tu pueblo. Un verdadero avivamiento, Padre, bajando en nuestra alma, a nuestros cuerpos. Que nada, nada, que no estorbe, que nada queremos que estorbe tu presencia. Lo sobrenatural bajando. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Glorificado sea tu nombre. Oh, te amamos. Te bendecimos. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Aleluya Aleluya Saluda a su hermano, a su hermana que está a su lado Y dé, dígale muy bienvenido hermano, hermana Estamos contentos de estar del mismo lado, del mismo equipo Estamos contentos que Dios está haciendo algo en el camino verdadero Aleluya Gracias Dele gracias a tu hermano, a su hermana, hija, hermano El Hijo de Dios o la Hija de Dios no es usted solo Somos todos nosotros Redimidos bajo la sangre de la amada Aleluya Gracias, gracias Aleluya Amén Cantamos mi hermano Gloria Gracias, gracias Gracias Años han pasado Amén 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 Vos un mar, amor, Dios mío, el Señor, Vos un mar, amor, y a las calles que nos gustan. Que nos gusten vamos a curar de ti. Vos un saludo, en tuоде. teilé, alio, el Señor, Vos un mar que nos guste. en ti, Señor, tu raza, donde estoy aquí, pues sé que tú acabarás tu obra en ti. Dios, por Dios Cuando tu paz, donde estoy aquí, pues sé que tú acabarás tu obra en ti. De lo last zeker que yo no quiero. Disculpensa en el amor. Señor Dios and I, Dios, ti bueno me compartirás tu obra en ti. Te hay que poder ser free. Pero al que vivo así, muchas veces he sentido que mis fuerzas desfallecen. Y olvidar todo el querido, más aún estoy aquí, más aún estoy aquí. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Saludos a sus hermanos y vamos retirándolos, hermanos. Y vamos cantando. Amén. 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 Vamos instalando en el cañón. Vamos girando esta cruz. Y damos el camino al gozo, con Cristo es mucho mejor, y a pie de la recompensa, ya no voy a llorar. Y damos el camino al gozo, con Cristo es mucho mejor, y a pie de la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo al Cristo en mi vida, por eso quiero estar, a veces me siento feliz, y ya no puedo estar, alzo mis brazos en alto, mi Cristo puesto a pegar. Ya no voy a llorar, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar. Tengo al Cristo en mi vida, por eso quiero estar, vamos estalando pecanos, vamos mirando esa cruz, y damos el camino al gozo, con Cristo es mucho mejor, y a pie de la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo al Cristo en mi vida, por eso quiero estar, a pie de la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo al Cristo en mi vida, por eso quiero estar.